muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo barra capítulo de assassin creed odyssey bueno nos quedamos en el final del tercer capítulo donde teníamos que venir supuestamente para andros así que ni supuestamente ni nada vamos a movernos y vamos a ir para andros vámonos al lugar que tenemos que ir no tenemos el barco tenemos el barco el que podemos subirle vale hay acciones que no se pueden hacer lo mismo porque ahora mismo no nos cogen con y ahí está la bahía el gran temístico el rey tarif de persia no sé muy bien de historia andamos regular vamos a ver el conejo malo tío tú eres el jefasso tío tú eres el jefasso como va la cosa tío como va la cosa loco aquí estamos que acabamos de abrir ahora mismito vamos a poner asesinas venga y aquí hubiera algo vamos a ver si te daño el fuego vale por si te daño el fuego vale por si te daño el fuego eeeeh va ah ya te queda poquito tío todo bien tío todo bien aquí estamos estamos aquí poniéndonos poniéndonos las pilas con con el oso sin click que nos coge el toro tío que nos coge el toro con todo con todo lo que hay que hacer te queda poquito te queda un ahorita y media ya eh los braceros han desbloqueado buenas eddy tío que tal pues aquí estamos liados con con ese sin click tío eh normal es un sara para lanzar ataque de ineo con flecha L2 R1 que paranoia L2 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 R1 R1 vale pues muy bien tío estamos aquí acabamos de abrir ahora mismo eeeh íbamos a una zona que lo dejamos ayer y vamos a ver que nos encontramos a ver si vamos avanzando en la historia un poco tío y tu que tal? y tu que tal que tal esta heavy? y tu que tal? pues nada vamos a pelear bueno te acabo de aceptar hace un ratillo vale para que tú lo sepas acabo de encenderla y te has aceptado viene a por nosotros si es el ps4 tío, lo tengo en ps4 viene a por nosotros tío, así estamos adidos, vamos a tener que luchar vamos a tener que luchar seguro porque si no luchamos y nos persiguen no nos van a dejar anglarnos tío pues Eddy si es más fácil decirte los juegos que no tengo de ps4 loco porque tengo casi el catálogo pues tengo casi el catálogo completo tío, últimamente es cuando estoy comprando un poquito menos porque me he estado centrando más en overwatch y eso pero tengo y tenía casi el catálogo completo tío de ventas ahora loco por favor vamos primero siempre he tenido ganas de hacerte una pregunta dime ¿cómo te compraste? mi madre me contó que el ejército espartano porque tu guardia tiene a ver cuéntame tu hombre cuéntame tu hombre muy bueno como se ve el agua ¿eh? es como si subiera cual ser el próximo movimiento Uhhh, ahí se lia, ahí se lia parda Aquí me estás hablando de juegos medianamente antiguos, ¿no? Yo es que eso también los tengo, tío, pero muchos de ellos los he vendido de las dos así los tengo también De hecho, incluso platineados Rainbow Six por ejemplo no, porque eso lo tenía para PC Los multi, la mayoría de multi los tengo para PC Ya que los pillo un poco más barato y aparte conozco más gente en PC Vale, vamos a atracar Las penales son un poco pesadas, tío Pero bueno, vamos a... ¿Paladin la han puesto ya para la Play 4? Si no me digas, ¿o qué? No tenía ni idea No tenía ni idea que habían puesto ya Paladin para la Play 4, tío Vamos a llamar a Ícaro, a ver que nos enseñe por ahí Vale, hay un oso, que flipas Si, es bastante parecido, eh Vale, ahí hay como una entrada Bueno, sabemos que ahí hay que entrar seguro Esa puede que sea la entrada o el lugar Al final sí, eh Yo lo que estoy haciendo es Es vender para pillar Vender para pillar nuevos, eh Al final Al final muchas veces los viejos no No sirven de mucho No, no queremos pillar ahora mismo, eh Señor cochino Si tú se pone Farruko Yo le doy a usted la del tigre Ven para acá, ven Ven para acá, no te vayas Ven para acá todo Me voy a enfadar, me voy a enfadar Me voy a enfadar Me voy a enfadar Ya, a mi me pasa igual Yo antes lo guardaba Pero me he dado cuenta Que no Que no me vale de mucho haber guardado tanto La verdad Claro, tío, tú que puedes Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy sin trabajo Entonces, hago malabares Para Hago malabares, tío Para conseguir el dinero Ya que esto Esta inversión Pues casi que Quita más dinero del que me da Como tú comprenderás Si hay sorteitos y esas cosas Pero bueno, es normal, eh Es normal Vamos a ver qué narices hay por ahí Aquí ni nada Pero ahí parece que había una piedra Vale Vamos a cargando, vale La estructura ¿Qué estructura? Tiene que ser esto aquí abajo Sí, tiene que ser esto Vamos a bajar, vale ¿Por qué, tío? Soy un normalillo Ojalá fuera un grande Si fuera un grande, tío Sería mucho mejor Porque el problema es que tengo muchas ideas en la cabeza Pero Pero a los afiliados pequeños No nos dejan tener muchos iconos No nos dejan hacer muchas cosas, la verdad Estamos bastante Estamos bastante limitados en Twitch Tenemos muchas limitaciones Yo no hubiera dudado en haberme gastado Muy, muy, mucha pasta En muchos iconos Porque al fin y al cabo Aquí está Me gusta que la gente Que la gente entre y vea cosas chulas Pero Pero no podemos Encuentra la estructura misteriosa y entra No nos dejan hacer muchas cosas en Twitch ahora mismo A los que somos de afiliado bajo, eh ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si Claro, tío, Eddy Cuando tú quieras Tiene que ser de madrugada aquí Tiene que ser prontito aquí Muy, muy pronto Y cuenta con Que yo me acerco por allí Para lo que quieras Un Overwatch O lo que te apetezca a ti, tío Esa es la espada de... Para dar una lanza, perdón Pero en los momentos de vida Es cuando se decide todo La lanza de Leonidas Ya eres maldito La lanza de mi padre Es una carga pesada Pero El padre era el espartano Muchísimas gracias, Crotin Por ese hosteazo, bro Escribe, tío Escribe, que tengo una sorpresa Un poquito No cuesta es un linaje muy poderoso Un linaje de héroes fabulosos Y esa sangre la llevamos tú y yo Y nuestra familia Toda ella Piensa en Leonidas Tenía un gran valor Y su sacrificio fue el amor Y la fortaleza que trae con sí Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor Yenea, muchísimas gracias Muchísimas gracias por dejarme ahí el... El AFK Cuánta gente buena está llegando Ahora saludo, vale Vamos a terminar de escuchar Si seguimos avanzando Siempre avanzando Seremos invocados Viene una tormenta Deberíamos empezar a avanzar ahora Bienvenidos a todos los que vienen de parte del señor Crotin ¿Qué pasa, Crotin? Yenea, muchísimas gracias por dejarme ahí el ojo Finle, ¿qué tal, bro? ¿Cómo va la cosa? Vortio, muchísimas gracias por pasarte, tío ¡Slow that! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el Crotin? Por lo menos, hombre De mi manera de... ¡Ja! Y que te guste ¡Yeah! Como me guste tenemos un problema ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ha dado o te ha arrasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ha dado o te ha arrasado? Esta gente Los mamones esto Muchísimas gracias Bienvenidos a todos los que venís de parte de... De la Cross Army ¿Cómo va? ¿Qué tal ha ido la mañana de Skum? ¿Cómo ha ido el directazo de hoy, tíos? ¿Qué tal habéis estado? Como me guste vamos a tener un problema, tío Estamos con el señor Assassin's Creed Odyssey Vale, que por lo visto tiene bastantes horas y... Y bueno, estamos aquí dándole caña, tío Que si no... Que si no le echamos horas Nos coge el toro Que ahora vienen muchísimos, muchísimos Juegos de variedad Y no podemos dejarlo... No podemos dejarlo ¿Cómo podría explicar esto a alguien? Hay que darle Si, o que es que habéis estado en el Skum, ¿no? Los dos, ¿no? Habéis visto por ahí rápido Lo que pasa es que he llegado tarde Porque he tenido hoy problemas médicos y tal Y he llegado tardecillo, tío, pero... Por aquí hay algo brillante Pero he visto por ahí que estabais en el Skum, ¿no? Lo tengo pendiente, eh No se me olvida, tío Pero de aquí a diciembre va a estar complicado Porque hay tantos juegos, tío Que están complicadísimos Complicado, complicado Mira, ya tenemos ahí para que era la... La lanza de... El espartano Porja activada Sincronizando cronicidades de la transmisión Contacto establecido Finlet, ¿tú qué juegas, tío? ¿En PC o en PS4? Cuéntame Buenas, yo, tu tío ¿Qué tal? ¿Cómo fue la cosa de tío? Buenísimas tardes Buenísimas tardes ¿En PC? Pues... Está a 54 por ahí Sí que está, tío Está a 63, 54 Eh... Es que me... Yo, por ejemplo Lo que hago con esta clase de juegos Un momento, ¿vale? Que vamos a ver la sincronización Veimos La Forja Lo que habías pasado demasiado tiempo en el ánimo Estás muy débil No lo comprendes Esto confirma que Alexios No solo poseía tecnología ISU Sino que también tenía los medios para mejorarla Imagina lo poderosa Que podría hacer la lanza Puedes tratarse de un hallazgo fabuloso Lo admite Pero ahora yo soy la doctora Y voy a cuidar de ti Ahora a descansar antes de volver con Alexios Como quieras Pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera Intenta despejarte Lo último que necesitamos es que una líder de célula En pleno efecto sangrado No sensarte con su lanza Pensando que somos tracios Oícita Descuida Pero los tracios eran unos diesteros No olvides que somos un equipo Te cubriremos hasta que termines con tu investigación Ya lo sé Y Yoshi aseguró ayer el Lord Y lo tiene vigilado A Alana la tenemos investigando Eso es histórico Y yo estoy aquí para hablar contigo Si el ánimo se deja confusa Siempre profesional Doctora ¿Cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante Pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado Si no recuerdo mal Nicola Tesla saltó a uno por los aires en Rusia Esta vez es diferente Si lo que vi en Egipto es cierto Esta vara no controla mentes Controla las leyes de la física El tiempo Imagina reescribir las leyes del universo La lanza que encontraste está aquí misma Y no hace nada La lanza está ligada a un linaje Leónidas Alexios Y Deimos Cassandra Quiero decir Estaban conectados muy íntimamente a ella ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No Pero si los templarios la encuentran No pararán hasta dar con alguien que pueda Bueno ¿Qué te parece por ahora mi nuevo ánimo? ¿Dices nuestro nuevo ánimo? El equipo es de Abster Pero yo que libré su vida digital Muy buena Sincroni Muy buena Dougot Ahora os cuento Como va la tarde Con funciones amplificadas Y es ultra portátil Aunque su potencia de cálculo Supere a la de la NASA Y el CERN juntos Iré a estirar las piernas Es una pena Que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo La matrícula era muy cara Bueno Vamos a seguir ¿No? Vamos a ver que nos encontramos por aquí Las águilas están bien Pero un mono de mascota Mola va más Vale 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 Te damos la bienvenida ¿Esto qué es? Vemos que de aquí está debajo del frío No sé si eso nos están explicando cosas Quiero ponerse la capacidad de recolección La Básilica La Básilica La Básilica La Básilica No sé esto No sé esto La pintura de Juan Lo perdón El pintura de los oídos Muchas gracias Arsuno tío Ahora tiene licencia para manquear Bro Estamos aquí Estamos aquí Que no sabemos Que caras estamos haciendo Pasó algo por lo visto Vale Bienvenido Arsuno Pásalo bien Espero que lo pase bien Con nosotros Aquí intentamos Reírnos un rato Y Y siempre de manera sana ¿Eh? Y aunque tú veas que Entre unos Nos insultamos y tal Pero No nos falta Nos insultamos Pero no nos faltamos el respeto Que es diferente Es totalmente diferente Es posicionada La teoría que dice nuestra realidad Vale 10 artefactos deliriosos Con poderes sobrenaturales Vale Se cree que la lanza Esa Es una de las De las Vale De las que tiene poderes Que ya hemos visto Que sí Vale Instagram Me lo he dejado Para los metidos personales Se le da bien El combate cuerpo a cuerpo Y las armas de fuego Vale No sé esto que es La verdad Es el ordenador Principal Pero no tengo Ni idea Todavía no Vale 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 Se le da bien En combate cuerpo a cuerpo Muy raro Parece que como si fuera A lo mejor Los códices antiguos O Digamos Digamos Rememorando Asesino antiguo Parece No estoy muy seguro Vale El nuevo El nuevo Animus Aparece oficialmente República de Helénica Vale Herodoto Y su obra Vale Herodoto Ahora mismo Es el que nos está guiando Un poco también Por la historia En la actualidad Y la lanza De Leonidad Efectivamente Se cree que es un arma Cuerpo poderosa Vale Parece que tiene poderes Supuestamente Parece que tiene poderes Vale Eh ¿Quién es Aleteia? También conocido Como precursores Tal y cual No es importante Otra cosa Que tener en cuenta De la Isu Vale Nada importante Ahora mismo Uno Era uno de los Isu Más poderosos Vale Era como otra diosa Digamos Hermes Otro de ellos Y Aleteiaquín Aleteiaquín Así es como llamaba La primera suposición Porque No usó Ningún pronombre Presentida Vale No es el primero de la vez Vale Perfecto Vamos al correo electrónico Madre mía ¿Qué pasa ahí? Que gracioso eres Muy bien Tengo que leer El correo electrónico De friteos Y todo Hola ¿Te parece aceptable? Nada Señores Vamos a pasar un poco De esto Porque si no Esto no es importante Vamos a ir del tirón A lo suyo Vamos a leerlo todo ¿Vale? Por si hubiera Un momento En el que Seguro que está listo De esto ¿Vale? Simplemente Está avisando Un poco Sobre Sobre lo que vamos Vamos a hacer Y tal Es una trampa Creo que no es una trampa Vale No me lo creo La doctora El proyecto Vale Es como si estuvieran En un proyecto Paralelo ¿Vale? No necesito tomar un tiempo Estoy listo para trabajar Vale Pues eso estoy entendido De manera rápida ¿Vale? Seguro que no quiero tomar Tiempo No Parece que hay un proyecto Paralelo ¿Vale? Que ya lo iremos descubriendo A lo largo del juego La pregunta Perdona Para tirar la concesión A las otras personas Le voy a preguntarte a Aro Vale Un funeral Otro funeral Te llamo ¿Vale? Que es el audio Que vamos a escuchar ahora Pasamos de esto ¿Cuánto tiempo te ha enviado mensajes? Pero no has estado conectado ¿Cómo lo va chico delante? Favorito Vale Nada importante Vamos a ver los sonidos Hay otro sonido Vale Lo sería si pudiese hacer un público Vale El descubrimiento arqueológico Que hemos hecho Efectivamente pues es el Es el de la lanza ¿Vale? Fascinante Fascinante Que también encaja Sí Ya he conocido a Herodotus Pero no sé gran cosa Sobre él Es fantástico Sus historias se consideran El libro de texto Más destacado De la Grecia clásica Mucha gente Ha consagrado su carrera A analizar sus palabras Desde otra perspectiva Verlo en su propio mundo No hay día en Londres Hoy en día Un tejado es un tejado Vale Vamos a terminar ¿Qué tal va por ahí fuera? Bien No se ve nada más Me alegro volver a trabajar contigo Nuestras formas de trabajar son compatibles ¿Sigues enfadado por la última intervención Tan absurdo? Lo siento No me di cuenta De lo opinadas que eran Las colinas de Keder Pero tú no salvaste Con tus reflejos de Yakuza Perdón Ex Yakuza Estamos vivos En las heridas Anticatina Eso es lo importante Claro Volveré al Animus Y seguiré el rastro Que dejó Herodotus Para encontrar la palabra Pero hay tantas posibilidades Tantas opciones Es imposible saber Cuáles son las correctas Tú dirigías parte de la sección japonesa ¿Qué harías? Lavandar paso a paso Observar antes de actuar Eso o matar a todo el mundo Buscar las respuestas En sus bolsillos Tú decides Eso Matar a todo el mundo Eso es lo ideal Y aquí se cubrirnos Kiyoshi Te dejo trabajar tranquilo Eso vamos a hacer Con apariencia Absurdos Se deja caer Estreco Herodotus es otra empresa ¿Vale? Es una empresa digamos Parece el Cervezo ¿O del Foz? Una pena que nos hubiésemos que ir Sin tomar un Oscar Vale Tenemos ya todo Todo está bien ya Aquí dentro no hemos visto No sabíamos que podíamos entrar ¿Bua? ¿Hola? ¿Bua? Un rabbit WTF Loco de Ubisoft Qué grande tío Littereg Que hace Ubisoft ¿Sabes? ¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato Sí Estoy lista para volver con Alexios Muy bien Yo te cubro las espaldas Sí Vámonos Vámonos a Vámonos a donde tenemos que ir Vamos a Vamos a jugar Los tiempos de carga En el Animus Son bastante Bastante importantes Muy muy Importante Vamos Ya muy importante Por no decir Que tardan bastante ¿Sabes? Lo llamo directamente Importante Tiene unos tiempos de carga muy grande el juego La verdad Todos los tiempos Muy buenas Closer tío ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¿O el mediodía? ¿Estamos por casa o qué? Sí, sí Este Parecido Es parecido A Muy parecido Mi lanza es más fuerte Lanza mejorada El punto no tiene nada que hacer Vale Lanza de leónidas Mejora lanza de leónidas en las fraguas de defecto con fragmentos de artefacto Al mejorarla Tu adrenalina aumenta y desbloquearás habilidades más potentes Obstén fragmentos de artefacto derrotando a los miembros del culto ¿Vale? Consulta del menú Vale Perfecto Y el ayer es muertísimo ¿Y eso tío? Pues muy tranquilo Como siempre tío La verdad que La verdad que muy tranquilo No Hace un fin de muy relajadito No hemos pedido hacer directo O creo que hicimos el domingo Pero también en plan tranqui Y nada Ahora muerte con Con esto Porque si no Nos coge el toro tío Nos coge el toro Que vienen Que vienen muchísimos juegos ahora Vamos a ver que ¿Y dónde has estado de viaje tío? ¿Dónde te has ido? Vamos a hablar con Herodoto Lanza nivel 2 No sé Pensaba que tenía más de uno Pensaba que tenía más de un Más de un trozo Pero bueno Parece que solo tenemos el primero El de El del Penor Que bien tío Ya pensaba que te habías ido a Andorra Niño Con la moda ahora de Bueno Herodoto se va a alegrar Es obvio Que aquí hubo alguien Mucho antes que nosotros Digo Se ha ido a Tarragona Todo el mundo se va a Tarragona Ahora con los impuestos Es gracioso Porque es ¿De olvidas sabías que existía este lugar? Sigo que a mí Fuge Parece que allí hay mucho frío ¿No? Yo no soy mucho de frío Tío Yo no soy mucho de frío Yo prefiero Quitarme ropa A ponerme ¿Qué ha pasado? ¿Holeo? Mi hermana Y lo grito así como si fuera Hunga, hunga Hora de hablar Hunga Hola No pillo Me tira un flechazo Me habla como si fuera Un mono Y ahora se pone a escalar para arriba Hola Es fácil seguir tu rastro ¿Has venido sola? ¿Te encuentras bien? Casandra Estás viva No me toques Venga hermanita Vas a tener que contármela todo Dime ¿Qué te ha sucedido? No tengo por qué contarte nada No sé quién eres Yo sí sé quién eres tú Da igual Tenemos cosas más importantes Que discutir Tienes razón Como el truco que hiciste Con el artefacto No sé si lo pretendías Pero me llamó la atención ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad Y somos un amigo Como salimos de Sparta Ahí estamos Claro que mostró la verdad Confirmó lo que siempre Fines sabido ¿Quién me tiraste De esa maldita montaña? Hombre, te equivocas Si eso es lo que crees, Casandra Tuviste que darte un buen golpe En la cabeza al caer Me sé la historia Y no de boca de mentirosos como tú Y no me llames Casandra Vale Deimos Sí que no sé quién es Una semillosa Tenida y adorada Por el culto Y por todo el mundo griego Buah, voy a picarla ya Voy a darle la de mentirle ¿Por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí Pues toma una decisión Busquemos a nuestra madre No me interesan las reuniones Solo quiero saber ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Hago lo mismo que tu culto Buscar a mi Rina Nuestra madre No les hace falta Los del culto no opinan lo mismo Ella es su próximo objetivo Si la estuvieran buscando Sería para matarla Claro Para eso es Aunque si no sabes dónde estás Eso es que también Me hacía la vida Pero es nuestra madre Pero hemos sobrevivido Podemos hacer que las cosas Sean como antes Si la encontramos Al culto no le interesan Los sentimentalismos O la familia Solo tener el control ¿Qué digo tío? Yo maté a Nicolaos Es que yo lo maté Si es cierto Que están detrás de todos Que dejen de buscar a uno Maté a Nicolaos A la fe es de autoridad moral Cuando en el fondo Eres igual que él Me da igual lo que pienses Encontraré a mi Rina Haz lo correcto Acompáñame ¿Qué? Podríamos encontrarla Juntos Podrías ayudarme ¿Crees que la amistad Es la salud de vos? ¿Tú y yo Correteando como niños Perdidos en busca De su madre? Eres muy pobre ¿No es debilidad? Es responsabilidad No debilidad No abandonaré A toda la familia Solo por resentimiento ¿Responsabilidad? No seas arrogante El culto tiene un plan Y alguien como tú No podría interrumpirlo Bueno, ya lo veremos ¿No les basta con matar A tu propia madre? No somos secuestradores Somos políticos Y aquellos que no están Con nosotros Están en contra nuestra Te pagan por ello Como yo Como tú He oído que piensas Ir a Atenas Cuando llegues Dile a Pericles Y a su escoria elitista Que son los siguientes Vamos a preguntar por la familia ¿Pero qué vives? Y a Nicolaos ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives Eres responsable De lo que os está pasando A ti y a ella El culto es poderoso Pero también mortal Como tengo sangre de dioses Creen que tú también Pero ya verán Que están equivocados No sabemos qué Están dejando superrayados Están dejando superrayados ¿Has visto cuántos somos Y de qué somos capaces? ¿Y sigues pensando Que tienes alguna posibilidad? Claro Se ve que el valor Es cosa de familia ¿No? ¿Deces que llevamos La misma salud? ¿Pelegos ahora? No Vemos de lo que eres capaz Me voy a decir Que sigue siendo mi hermana ¿Vale? Creo que es un nivel Bastante alto También nos encontramos Hermana Te he dicho Que no me toques ¡Naymur! Porque tenemos Un nivel bajo, ¿eh? Si no hubiéramos ido A reventarla Malaca El doctor no se lo va a creer Tengo que contarle Lo que ha pasado Vale, a ver Lo ideal Lo ideal Es que aquí debería de haber Un Un teletransporte rápido ¿Por qué? Vale, hay viaje rápido aquí Vale, vale Entonces he solucionado Aquí hay algo Vale Habiendo viaje rápido Lo tenemos ya Lo tenemos ya Bastante bien Vamos a hablar con Herodoto Vale Y a ver dónde tenemos que Que irnos ahora Porque parece que nuestra hermana No quiere nada con nosotros Y bien ¿Era cierta la leyenda? ¿Ha sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio Despacio, Herodoto Mi lanza es más fuerte Puedo sentirlo Tenías razón Dentro había una clase de artefactos Me mostró una visión De mí con mi madre Esa antigua civilización Es real No tienes la menor idea Del poder que posees Alexis Condensado en la lanza De leónidas Hay algo más Deimos me siguió El culto se ha puesto en marcha Me lo ha confirmado Nos quieren a nosotros A mi familia A Pericles ¿Por qué decírtelo? Salvo que sea una trampa No lo sé Pero tenemos que ir a Atenas Para avisar a Pericles Y tenemos que encontrar A mi madre antes que ellos Entonces Pongamos rumbo a Nyx Encontraremos a Pericles allí Vale Pues Misión completada Tiene pinta de que subiremos Al 13 ¿Ya te vas, no, tío? ¿Me dio ahorita antes? Me digas Si cualquiera, eh ¿Cómo te lo montas, loco? Que vaya bien, tío Venga, tío Hasta ahora Que vaya bien Ten cuidado y ten el camino Ten cuidado y ten el camino Voy a ponerme Por ahí la curación Es que no Esto no es lo que yo quiero Vamos a ver Vamos a ver Vale, eh Bueno, vamos a poner esto por ejemplo Venga Vamos a ver las misiones que tenemos Vale Vale Vale, hay que mejorar la lanza Y bienvenidos a Atena Ve a Atica Vale Porque si fuéramos a Vamos a ver los miembros del culto Si hubiera alguno que podemos Que tenemos a nuestra mano Vale, nivel 13 Nivel 14 Nivel 14 29 Vale Pues estos dos Podríamos Podríamos darle Perdón A este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde estaría? Vale Que es ese Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a ver En el mapa Vale Está ahí Pues entonces Vamos a hacer un viaje rápido Vale Que nos coge de camino Está en Megaride Donde estuvimos ya Vamos a ir directamente Vamos a ir directamente para allá Y lo Y lo reventamos Tenemos que conseguir Tenemos que conseguir un par de fragmentos más Y consiguiendo los fragmentos También nos suben de nivel Vale Y así podemos afrontar el nivel siguiente A ver Si no tarda nada Vamos a ver Como se plantea La La lucha con esos personajes A ver si son duros A ver si tienen gente detrás A ver si tienen una localización especial No sabemos Que Que hay detrás De todos ellos Vale A ver Donde está Ahí está Vamos a llamar a Phobosh Y vamos Para allá A ver Que nos encontramos Ya callas Hay una misión también Ahora vamos para allá Vamos a ver Primero Vale 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 Efectivamente Aquí hay Aquí hay Mantequita Aquí hay problemas Aquí hay problemas Aquí hay problemas Vale 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 vamos a ver, ahi esta vale, esto esta listo vamos a dejarlo de rollo y vamos a ir de cabeza porque lo que no quiero es vale, lo que no quiero es vale tío, muchísimas gracias loco a ver si quiere esto bajar muchas gracias tío, que vaya bien que vaya bien la taraquincito bro un abrazo tío vale, esto ahora mismo me sobra de nivel como para para conseguirlo vamos a ir directamente a por ello vale 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 es un nivel muy bajo es un nivel muy bajo vale confirmamos la muerte vale vale perfecto vale 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 otro listo vale ya no debe de quedar nadie vamos a ver que hay por aquí vale libera al cautivo son 5 vale 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 vale, el polemarca está ahí vale, ahí hay algo vale, ahí hay un suministro vamos a quitarnos de ahí, que nos van a... vale, un nuevo mercenario que se está liando, loco que se está liando, Julio que no, ¿dónde vas? vale, no menos veneno no ahí está muerto, estamos demasiado relajados porque es un enemigo de muy poco nivel vale todo eso, todo esto, todo esto aquí hay algo vale, obsidiana vale, no menos la cuestión vale, ahí hay alguien vale, tiro la cabeza vale, vale, vale vale, muerto vamos a completar esto también nos queda liberar gente, vale uno dos vale, uno dos hay que liberar a los cinco vale, aquí están todos vamos a hacerla completa para que nos den más experiencia vale ya creo que están todos ahora, sí, tenemos que quemar los suministros, vale a ver si Icaro lo encuentra quedan cuatro de suministros a ver si lo encuentra vale, hay tesoro pero yo no quiero tesoro tío, quiero voy a reventarlo todo vale, uno ahí ahí puede que haya algo pero necesitamos otro ahí necesitamos uno más vale, hay un hippie me da igual eso vamos a buscar los dos que tenemos ya que no es poco vale vale nos están viendo pero ahora mismo no nos importa lucha es como una cabra de borracha ojo vale está arriba parece vale, me queda uno tengo que importar esa última ubicación como sea el problema es donde narices está la última ubicación no venga al agua vale necesitamos la última ubicación que no la encontramos ni para atrás lo mismo por aquí arriba que no hemos mirado vale vamos a llamar a Icarus vale intuyo que esa puede que sea la última no estoy seguro pero joder pero un poco más y la pone en Grecia ¿sabes? bailate la, loco vale pues puede que no puede que no fuera puede que no fuera esa la ubicación correcta la verdad calmarse los niveles bastante más altos vale vale uno menos vale faltan ahí levantándolo vale pero a ver yo aquí robo esto pero aquí no es esto no es lo que yo necesito gracias 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 me llamo por esto no esto no es eh no hace falta uno no era esto no 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 yo no 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 yo no No puedo subir, no me dejan. ¡Lo tengo! Vale, parece que se habrá bugeado en esa esquina. Tiene manera de... ...de pirar, porque al final nos estamos metiendo aquí en un fregado. Realmente no necesitamos eso. Lo que queremos es terminar con la ubicación... ...para que nos den... Vale, no quiero eso, necesito... Necesito encontrar la última ubicación. Vamos para allá, vamos a probar para allá porque no entiendo... ...porque no encontramos la última ubicación. Pero la cuestión es que esa no debe de ser, esa no será. Vale, aquí hay algo. ¡Joder, loco! Increíble. Muy increíble para encontrar el último punto de... ...el último punto de aquí, de la comunidad. Venga. Venga, 100%. Y nos vamos. Ya que estoy aquí, voy a acabar con este, ¿no? Venga, tío. Un abrazo, que vaya bien y que aproveche, tío. Muchísimas gracias por pasar un ratito. Muchísimas gracias, tío. Se agradece... ...la visita. Cualquier visitilla es buena, tío. Vale. Un tridente, que bueno, tío. Vale. Ahí hay una exclamación. Vamos a visitar esa exclamación. A ver qué hay, que llevo viéndola un rato. Y nos vamos a ir a por el siguiente fragmento. Vale. Nos dirá una secundaria, está más seguro. No. ¿Crees que Odiseo tuvo que cuidar? Alexios, no te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo. Odessa. ¿Aún te acuerdas? Claro. Me dijiste que me quedara en casa con mi familia. ¿Y eso es lo que estás haciendo? No porque quiero. Me preguntaste si quería ser recordada o ser feliz. Y cuidar de mi padre enfermo no es algo que me haga feliz. Vamos a tirar los tejillos. He visto a muchas personas. Pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias. Me ayudas a distraer... Gracias, tío, conejo. Ya llegué a casa, tío. ¿Todo bien ya? Siempre me dicen que se me da muy bien distraer. Seguro que podemos darle un buen uso a tu camino. Sí que te gusta ir directo al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano. Seguro que sí. Bien, ¿qué le dices? Pues me encantaría. Pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me echas una mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. Tranquila. Te he venido a ayudarte. Te lo visitas. Se lo digo a todos porque hay... Hay un trofeo que por lo visto es acostarse con alguien, ¿vale? Entonces, bueno, le meto el cuello a todo lo que se mueva. ¿Puedo mostrar a tu padre que no puedes ir tú misma? Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud en peor. Quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejor te es. Vale, pues vamos a ir a por el mejunje, eh. ¡Ojo! A ver, a ver... Vamos a ir a por la... Yo voy a irle. Yo voy a ir a todas por la calle. Lo bien que se me da ir a ganar. A ver si huela. Uff. Va a estar complicado, pero ojo. Hay que intentarlo siempre. Hay que intentarlo, Julio. Alguna cae, eh. Por probabilidad... Por probabilidad alguna... Cae si no yo. Un cutículo... Un cutículo... No, no. ¿Es una hierba que quiere Odessa? Un cutículo... Ojo que tengo ya esta curiosidad... verdad, voy a... parece un poco a otras cosas, ¿no? parece otra cosa, ¿no? ¿verdad? ahí arriba hay algo... pero vamos a pasar y vamos a ir directamente a... venga, vamos vale, vamos a ir para el menjunje todo sea por... por ir al grano, son así todo sea por ir al grano cuéntaselo a tus amigos y familiares las mejores mercantías incluso tengo cosas para los mercenarios como tú me envía a Odessa por supuesto es un encanto ojalá hubiera venido en persona esto es para su padre, supongo entonces págame y podrás marcharte tranquilo vale le voy a pagar para ver si... cae del tirón pago yo, ¿vale? vamos a hacer un poquito caballero dentro de lo que cabe vamos a hacer un poquito caballero dentro de lo que cabe para ver si... si cae vale a ver dónde nos estamos metiendo de todas formas de todas formas ocurra lo que ocurra vamos a ir directamente a por el siguiente compañero ahora subir de nivel ahí estamos la que hablas el lucho muere qué me estoy quemando me estas quemando loca jaja lunita se ha más apagado Vale, parece que era obligatorio Efectivamente, vale, era como una emboscada obligatoria, vale, que no he hecho nada malo Parece que has estado causando problemas en Megaride ¿Cómo puedes decir algo así? Es lo que dice la carta, esto no ha sido un simple ataque Megaride se merece todo lo que le ha pasado, yo soy la víctima El líder no está de acuerdo Podría haber muerto sin labrarme una reputación, mi nombre no habría tenido ningún valor No dejaré que nadie toque esa carta Sin dolor, no hay gloria Entonces, ¿qué tal si entramos y me haces sufrir un poco? Ah, sabes que me encantaría, pero con esta noticia... ¿Quién intenta matarme? ¿Cómo voy a ignorar algo así por un poco de plazo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos Tú piensa lo que quieras, pero te demostraré la verdad Solo necesito tu ayuda No me sorprende Te avisaré si puedes contar con ella Vale, al final nos hemos quedado... Al final nos hemos quedado... Vale, al final resulta que... Que nos hemos quedado con ganas de... Sí, me alegré mucho cuando Odessa vino a... Al final nos quedamos... ¿Estás listo para conocer la verdad sobre todo esto? Vamos a ver Como siempre Eso espero Ni acusaste de ser el problema ¿Cómo sé que aún estás dispuesto a cambiar de opinión? La verdad saldrá a la luz Desde luego Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante ¿En serio? Esas no las he leído Sí Dices que quieres ser como Odiseo Pero podemos llegar más lejos Ya hablaremos más de nosotros cuando esto haya terminado La nota que encontraste era del líder de metal Tiene que haber pruebas de que está tramando Si las hay, deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien, ojalá todo esto termine de una vez Volveré con pruebas Sean las que sean Siento decirte Que no vamos a seguir indagando en ese tema La verdad Está bien Vamos a buscar a un miembro del culto ¿Tenemos nuevas noticias? Vale, no Pero Uno de estos Tiene nivel 14 Vamos a ir a por ella Vamos a Barco Está bien ya Habilidades También están puestas Inventario Lo mismo Si tenemos Vamos a ver Ahora no está mal Va a nivel 13 Va a ser de daño de caza Vale A ver Perfecto Nivel 13 Más 7 Vale Vamos a mirar el mapa Vamos a ir a por Ah, está por aquí Por Andros Vale Pues vamos a hacer un viaje rapidito Matamos a esa Vale Y ya tenemos las 3 Las 3 piezas Y nos dejará Nos dejará Bueno, subiremos de nivel Y nos dejará avanzar De la De misión Tenemos que subir de nivel Si no subimos de nivel Estamos oídos ¿Qué está pasando? Vale Está en algún lugar A ver Vamos a salir A ver Si estuviera por fuera Vale Arriba Claro que no Esa es la segunda vez que volvemos Me encanta que mi caballo pueda teletransportarse Maravilloso Vamos Vamos Adelante Vamos a favor A ver ¿Dónde está eso? ¿Qué podemos hacer por ahí Con Con otro personaje Vale Estamos cerca Vale Nivel 14 Nivel 13 Vale Mucho en nivel 13 No hay mucha gente tampoco Vale Tranquilito Mata el capitán Mata los guardián Libre reclutivo Vale Coba el tesoro Perfecto Deben de estar en alerta máxima Dale Vale No No Está uno Vale Vale Vamos a ver Si lo podemos quitar ¡Suscríbete! 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 Pues ya tenemos... Ah, que está ahí Phobos. ¿A qué le voy a llamar? Está ahí, vámonos. Vale, una vez que subamos la lanza sí vamos a poder ir al siguiente punto sin problemas. A ver dónde narices... Aquí está la maravillosa puerta. ¡Vuela caballito! ¡Vuela, vuela otra vez Phobos! ¡Vuela! Un poquito más, venga. Venga, vamos a ver si nos da parte también experiencia por subir la daga de nivel. Una buena experiencia, no una cualquiera. Vamos para allá. Tendremos nivel 3 de lanza. Venga, ahora nos recordará otra cosa. Seguro. Nocturnal. Vamos aухar la puerta. ¡Ah! Vamos, vamos. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Vale, no tengo ni pico. La forja del futuro, que es eso loco. Sorprendimiento de salud recuperada por adrenalina consumida, máximo de segmento de adrenalina 7, rango de habilidad máxima 2, segunda rueda de habilidad cuerpo a cuerpo, vale, perfecto. Sí, 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 vale, vale, estoy bien entendido, pero estaba ahí pensando en las cosas. No vamos a mejorarla ahora mismo más, vamos a irnos directamente para acá, aunque me parece... Tenemos un nivel bastante bajo, la verdad, va a haber que hacer misiones secundarias, que las haré offline para subir... No tío, que va, empezó a ponerme pegas que si le ayudara en otra misión, en otra misión, en otra misión y... Pasado tío, es muy pesada, no me compensa todo lo que tengo que hacer, por eso. Hay que ir a... hay que acortar... tiempo. A ver, a ver dónde hay que ir... ¿Dónde hay que ir, loco? Bueno, este también tiene nivel 14, eh, podemos ir por aquí. Tenemos que ir aquí, ¿vale? Eh... Pero tenemos a ir a... a varios. Este nos coge de camino. Voy a hacer un viaje rápido al arco. Me dejo, me dejo con las ganas, tío. Hay que ver, es que... Es que no se puede, tío. No se puede hacer estas cosas, hombre. Nos dejan ahí, nos ponen los dientes largos, tío. Venme a comprar esto y luego ya... Lo planteamos. Siempre surge algo, siempre piden un poquito más. Siempre piden un poquito más. No es posible, Eulio. ¿Cómo es posible que siempre piden argomar? Vale, vamos a ir para... Vamos a ir para allá, espero no tener que... Espero no tener que... Espero no tener que... Más rápido. Bueno. Vámonos camino de Atenas, ¿vale? ¡Joder! Por supuesto que es el pasado. ¡Fяться! joder, nada más aト gardener, están perdiendo fino. Pásquense. Pásquense. ¡Más remote! Madre mía Espero que no te den, porque si no, joder, no me están poniendo bien. Vale, por ahora vamos bien, miren un poquito detrás, pero espero que no nos acompañe hasta el puerto, la verdad, porque si no, me va a poner el fino. Buenas tíos, aquí Fly, ¿qué tal bro? ¿Cómo va la tarde? Ya ni te pregunto, ¿cómo va? Ya te quedará una hora de juego por lo menos, ¿no? Efectivamente sé que nos va a tocar luchar, vamos a tener que ir haciendo misiones secundarias offline. ¿Cómo va tío? Mucho curro, bueno, entre caiga curro tío, que no falte loco. Y vienen notas detrás todavía, tío. Esta no chile meter, ¿no? Yo estoy guileado, tío, y a ver si me dejan esta gente. Ah, vale, perfectamente. ¡Uh! Pensaba que no me iba a dejar meterme ahí, pero bueno, va a saltar una intro o algo, ¿verdad? Tenemos que subir de personaje ya, ¿eh? Hay que subirlo ya. Cuando estés listo, reúnete conmigo en el mix. Vale, pero no me sale por ahí en ningún sitio. Vale, pues nada. Sí, pero el equipo dorado se compra también con... El equipo dorado se compra también con... Con las piezas esas raras, ¿no? Tengo que mirarlo, tío, tengo que mirarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estamos? Vale, ahí hay una. Está muy lejos. Vamos a llamar al caballo. Vamos a ver, vamos a ver qué nos ofrecen, ¿vale? Lo tendré en cuenta, tío, lo miraré. Vamos primero a la ubicación, a ver si... A ver cómo vamos. Si me dejan entrar o no me dejan entrar o... Vale, nueva dedicación, Atena, desafío cruz, la cuna de la civilización occidental. Vale. A ver qué es lo que me depara en esta ciudad. ¡Cierto! ¡Vamos! Vale, por aquí arriba... Vale, efectivamente, ya parece que por aquí... ¡Vamos! En algún lugar hay una... Hay para sincronizar. Lo voy a hacer. Que ya sabéis que a mí me gusta sincronizar para tener todo bastante bien controlado. Vamos, caballo. Vale. Vale. Vale, voy a bajar. Voy a subir. Voy a sincronizar ahí arriba. Voy a sincronizar ahí arriba. Vale. Sí, sé que las otras son un poco... Vale. ¿Dónde está? Supuestamente por ahí arriba es donde está... Sí, efectivamente vamos a subirla. Aquí estamos. Vale, hace un salto de fe que flipas. No, no quiero sincronizar hombre, quiero saltar, salto de fe. Sincronizar una segunda vez de gratis. Vale, vamos a ver qué quiere ese hombre. No, no, no. Creo que te has hecho una idea equivocada de mí. General... de Mósteres. No soy un asesino, si es eso lo que esperabas. Creía que eras alguien a quien le gusta que le paguen. ¿Me equivoco? No, no del todo. Yo nunca he sido hace fotillos, tío, en los mapas y eso. Según mis espías, los espartanos están moridos. Debes incapacitarnos. Entra en sus fuerces y elimina a los comandantes que estén al mando. Supongo que tiene sentido. Me alegra si atentes. Como prueba, deberás traerme los sellos de los comandantes. Te recompensaré generosamente. No parece una estrategia propia de una teniente. Ahora miro, ahora miro la fotillo. Pero desde luego funciona. Por culpa de nuestras tácticas tradicionales. Esos salvajes ya han matado demasiados a tenis. Los demás generales discrepan, pero no permitiré que nos derroten por su culpa. ¿Qué quieren hacer? Quieren batallas honorables en las que nos enfrentemos cara a cara con los espartanos. A esos brutos no se les gana en un concurso de fuerza. Debemos ser más astutos que ellos. Y bien, ¿matarás a los comandantes? De acuerdo, acepto el trabajo. Bien. Tal vez no tenga permiso para asignar esta misión a nuestros hombres. Pero eso no me detendrá. Ya me has contado suficiente. Venga. Esos sellos, querida. Sí, está chulo tío. Además te vale para cualquier juego y te vale para cualquier canal. Lo pones y zumbando tío. Está de puta madre. Está chulo tío. Me alegra que te guste bro. Muchísimas gracias tío. Ya te digo por suscribirte. Gracias bro. Vale, ahora lo miro. Vamos a ver dónde narices... Aquí hay un templo. ¿Qué hay aquí en el templo? En el santuario. Aquí no te bajas eh. Que te bajes loco. Bueno, vamos a ir al punto ya. Y si es necesario después. Aquí hacemos la misión secundaria. Mira algo. Vale. 37 de experiencia. O vaya tela tío. Anda que me da bastante. Ahí hay un santuario de Acropolis. Vamos a descubrirlo también. A ver si me dieran más experiencia. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Olor? No sé si podría con estos luchadores. Ni de coña. Hasta luego crack. Madre mía. Uff, pues yo tengo que echar patas, tengo que irme volando, porque ahora mismo imposible ahora mismo imposible, ya tengo que subir, voy a tener que subir secundaria seguro Me llevo corriendo, he echado patas ahí me da a mi que no, eh me da a mi que no, eh vamos a ver Esparta es la casa de nuestras puertas, pero debemos permanecer unidos por la gloria de Atena Por tu gloria Amigos, amigos, no que Esparta llame a la puerta, no da derecho a actuar como ella Buena coseta, pero Esparta quemó su lugar de origen El Partenón es glorioso, Pericles, pero a qué corte ¿Cuántos trigremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! Ya no está, ni Esparta está ganando Mantúa, Pericles, o lo haré yo Tengo que aprovechar a la coyuntura Oh, qué bien, has venido Es peor de lo que tenía Cleón subleva al pueblo, vamos rápido ¿A dónde? Con Pericles No lo sé Vale, el problema es ¿Tengo que hacerlo callado? ¿O no? Vale No lo sé, no sé si voy a comprar un pack Ya veremos, tío, de cómo va la historia Te acerco No es una amenaza para el rey Palacio Ah, Heródoto Está bien, deja que pase Me alegro de volver a verte, Pericles Y yo a ti Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias ¿A quién me traes? A Alexio Bienvenido, Alexio Qué primera impresión te ha causado la pena Estáis temblando, ¿eh? Nada te gozó Algunos deberían comprender que el silencio es una respuesta igual que otra El pueblo se agarra a la primera respuesta general Como un perro a su hueso Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento Y a darte más discreción Vale Acudimos a ti con... Un asunto urgente Igual que todos Quizás comentase, Alexios, que lo invitarías a tu simposio ¿Me pides que excluya a los atelienses e invite a gente de fuera? Ya lo sé No necesitan más razones para odiarme Sí, trabajo para ti Puede que algunas miradas lo vean como un silviento Yo no sirvo a nadie Alexios Esto es Atenas Si quieres algo Hay que interpretar un papel ¿Y qué quieres exactamente? Busco a una mujer muy importante para mí Herodoto dijo que el simposio es el lugar perfecto para informarte Y tienes razón Puedo hacer que entres Pero no te prometo que averigües lo que pretendes Dime qué debo hacer Primero, ve a por mi colega metílico Y va a venir a verme hoy Y no es de los que faltan a una cita Hecho Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible ¿Algo más? Sí Están realizando una votación de estracismo donde podrías intervenir Lo haré Vale Confío en tu discreción Ha ido bien Ha ido bien No se trata exactamente de una invitación Pero solo la posibilidad ya es algo Aunque seguro que te dirá la opinión de Aspasia Eso será si bien Vale Luego grabado Misión completada 4500 Subo de nivel Perfecto Me viene perfecto Un momento Vamos a hablar con este Un momento Un momento Un momento Un momento Fue elegido Atenas es la cuna de la democracia Oh Lo es Lo que pasa es que se han confundido con el bebé ¿Necesitas Piénsatelo? ¿Aceptas mi encargo para demostrar a los espartanos que todavía no nos han derrotado? No tengo problema en matar espartanos Bien Mata a su comandante Naris Destruyes Destruyes sus turinistros Y regreso con una prueba de tus proezas Enseñales Que nosotros también morremos Yo me encargo Confía en mi Es una gran oportunidad para ti Vale Aquí cogemos millones de misiones Eh... Pero bueno Vamos a... Vamos a ver Vale Definitivamente Voy a dejar El vídeo que estaba haciendo aquí Y vamos a ir a hacer misiones secundarias Del tirón Sin grabarla Y en plan misiones secundarias Que no vamos a subir a Youtube Así que Vamos a dejarlo Vamos a dejar el vídeo por aquí Y listo